Buenas tardes otra vez. Vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido en teoría. Vamos a llegar a la primera salida indicando tu mano izquierda y dando permiso al tráfico de mano derecha. Al siguiente retonga una vuelta completa vamos a venir al otro lado del camino damos una indicación a la mano derecha dando permiso al tráfico de mano derecha y quedando en el centro de la retonda. Y quedando en el centro de la retonda. En la siguiente retonda como dice el camino vamos a tomar el camino derecho. Damos un espacio al tráfico de mano derecha damos espacio al tráfico de mano derecha y centramos la retonda y antes de salir indicamos la izquierda. Y primero que salir ponemos señal a la izquierda. En la siguiente retonda vamos a ir a la mano derecha en esta retonda vamos a tomar la segunda salida para esta razón para esta razón ponemos señal a la mano derecha y entrando la retonda desde la línea derecha también y cuando está tranquilo entramos en la retonda y después de la primera salida ponemos señal a la izquierda y tomar la salida y entonces en la siguiente retonda la siguiente retonda vamos a seguir derecho y tomamos la segunda salida tomamos la segunda salida tomamos la señal donde vemos un señal en el piso vemos a la mano derecha y luego si está tranquilo entramos en la retonda si está quieto entramos en la retonda porque entramos viniendo de la mano izquierda tenemos que quedar en la línea izquierda y luego indicamos la izquierda y después poner señal a la mano izquierda muchas gracias muchísimas gracias hemos hecho lo que quisimos hemos hecho lo que quisimos y puedes seguirnos en Facebook o Twitter o puedes seguirnos en Facebook o Twitter si tienes cualquier pregunta si tienes cualquier pregunta solo mandanos un email solamente mandanos un email muchas gracias